La Escuela de Cine y Arte Audiovisual ESCINE llevó a cabo el segundo festival de cortos grabados con celular. Dichos materiales audiovisuales fueron presentados en dos salas de cine del país, con el objetivo de que los salvadoreños conozcan las nuevas propuestas y las ideas de jóvenes que buscan brillar en el séptimo arte. El impacto esta vez fue enorme, porque aún a pesar de que ahora hay más categorías y que la gente ya no está en cuarentena, recibimos casi 200 piezas, lo cual es increíble, que nos demuestra a nosotros como escuela y nos llena de orgullo sentir y saber que estamos en tierra fértil, que hay muchos jóvenes que quieren contar sus historias. Son ocho categorías las que están en competencia, donde los participantes tuvieron un tiempo aproximado de dos meses para realizar sus trabajos. Con esta diversidad de categorías tratamos de buscar muchos más públicos, muchos más jóvenes que participaran y básicamente los requisitos eran muy sencillos, podían participar desde menores de edad hasta mayores de edad, simplemente lo único que tenían que tener es un celular, grabar con su celular, podían ocupar herramientas luego de postproducción, no había ningún problema, pero con un celular contaban una historia, podían inscribirlo en estas categorías, la duración máxima eran cinco minutos. Entre los filmes más destacados se encuentra Dejabú, Nueve Segundos de Vida, Bicentenario, La Patriótica, Esperanza, Baxil, En el principio no había nada, solo la presencia del Dios Primordial. Entre otras, los jóvenes participantes dicen estar feliz, ya que este tipo de festivales es una ventana para demostrar todo su talento. El material de todos los cortos presentados acá está muy bien hecho, es puesto con talento, con amor, con pasión, y la verdad es que hay mucho talento en El Salvador. Es una experiencia sumamente interesante porque despierta esa parte creativa para poder contar historias y historias de nuestro país. El público asistente disfrutó de todas estas producciones audiovisuales y dicen estar satisfechos por el potencial que tienen los participantes. Realmente me genera mucha alegría que la escena salvadoreña pues se vaya posicionando, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque esto es un gran paso para la escena y como artista pues también me alegro junto a ellos. Los ganadores de este segundo festival de cortometrajes de cine grabados con celular tendrán un incentivo económico, asimismo una beca de estudios en la Escuela de Cine y la producción completa de sus filmes. Si quiere votar por su producción audiovisual favorita puede ingresar al sitio HTTPS dos puntos pleca pleca es cinesb.com pleca votación. La premiación será el próximo lunes 28 de junio. Edgardo Portillo, TCS Noticias.